Bueno, ahí fue, están Mari y Shani en la piscina, es de noche Ahí están haciendo la plancha Muy bien, a ver, Shani, tu obra para presentar Bien, ahora Mari Mari, tú, pero falta Mari que no la hizo y después voy yo Hacé algo Nadó como rana Ahí va, muy bien, un aplauso para Mari Nadó como rana Bueno, ahora tengo que ir yo, ¿no? Ay, ay Me pisé unas piedras Estamos en el hotel en Brasil de noche No tengo... No fue nada Con las palmeras que no se ven porque no tengo... No sé cómo se llama Luz Foco Foco Ojo al borde Ojo al borde No A una vuelta Vale Uno O para adelante Para donde quiera Bravo Viva, viva Aplaudí, Mari 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 Gracias.